Esta semana, señoras y señores, despediremos a un artista que pronto hará nuevamente sus maletas, emigrará de su Chile querido para llevar su música, su arte, sus instrumentos a otros confines. Volverá seguramente a otros países antes de España donde está radicado. Y hoy día se despedirá interpretando en violín una composición que le pertenece. Un aplauso muy cariñoso para recibir a Ricardo Arancibia. ¡Gracias! 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 Mira el público como está de pie aplaudiendo tu arte. Estamos orgullosos como chilenos. Vamos a saber un aplauso para toda la orquesta, mis amigos. ¡Estupendo! Muchos instrumentos en tu repertorio. Lo hemos tenido en violín, lo hemos tenido en guitarra, lo hemos tenido en mandolino, lo hemos tenido en trompeta. Todavía están la guitarra gabaiana, el arpa, el violonchelo, la busuki griega, la guitarra gabaiana, el banjo. ¿Cuántos instrumentos son en total? Bueno, sí. Ah, sí, muy bien. No, son como realmente los que tienen distintas técnicas, 7, 8. Porque tú sabes, esto se parece a la mandolina, a la mandolina, a la busuki, pero claro, el arpa no tiene nada que ver con la trompeta y la trompeta con la guitarra española, en fin. Te deseamos un feliz viaje y una felicidad nuestra de haberte tenido. Gracias. Ricardo Arancibia.